Música Lo mejor del fútbol sala femenino está por estos días en los Juegos Intercomunes. Música Niñas y jóvenes de todos los barrios de Cali han demostrado sus habilidades con el balón durante este certamen deportivo. Hemos hecho un buen trabajo, trabajamos duro para cada competencia, tener buenos resultados y pues bueno, dar lo mejor cada día a nosotras. Pues la idea es quedar campeonas y bueno, seguir trabajando para nuevas competencias. Hay mucha integridad en el equipo y pues siempre hemos estado unidos en todos los partidos. Estas futbolistas esperan sacarle el mayor provecho a este evento deportivo, ya que por falta de recursos económicos se han visto obligadas a rechazar invitaciones a otros campeonatos. Nos llegan invitaciones de diferentes municipios y a veces no podemos movilizarnos porque nos tocaría recurrir al propio esfuerzo de cada niño y sabemos que eso siempre demanda sus costos porque hay que buscar hostadía, hospedaje de los muchachos y tal, buscando a través de rifas, actividades que se hagan, los recursos para poder asistir a un evento del programa de la liga y realmente es necesario que nuestros deportistas se sientan apoyados desde la parte del gobierno. Las atletas le hicieron un llamado a la alcaldía. Ellos se han acostumbrado a que solo nos dan el apoyo mientras están los juegos, ya después no, entonces esperamos que sigan así. Todas las niñas que yo tengo son extracto 1, 2, es rarita la niña de extracto 3 y pues yo pienso que lo mejor que se puede hacer es tener estas niñas comprometidas con el deporte porque eso es para bien de toda la población, las niñas, los niños que en vez de estar en los parques haciendo cosas que no deben, deben de estar haciendo y fomentando el deporte. Estas deportistas esperan continuar con su buen fútbol dejando en alto el nombre de sus barrios y comunas.